Mis bendiciones se derraman como una cascada de agua santa sobre tu vida y tu familia, en tu trabajo y en tu casa. Nada ni nadie puede pararlas. Quiero que recibas esta promesa y tengas paz. Estoy contigo todos los días. Desde que viste la luz, mi presencia te rodea. Mis ejércitos te guardan cada día. Y mi santo espíritu te guía hoy, mañana y hasta la eternidad. Que se vaya la tensión. Llénate de tranquilidad. Que desaparezca el temor. Te inmundo de seguridad. De tus labios fluyen frases de fortaleza que te hablarás a ti mismo. Pero también las compartirás con aquel que te rodea. Eres una fuente de agua dulce, santa y viva. De tu ser brota un manantial fresco que hace renacer las esperanzas perdidas. Ten fe. Yo tengo la última palabra. Y mi diagnóstico es perfecto. En todo lo que hoy enfrentas, te daré la victoria. Te abriré caminos y te sostendré. Tú naciste para vivir rodeado por mi luz divina y no para permanecer sentado en la oscuridad. Y vivir anclado a un rincón. Sal al sol. Percibe esa sensación. Hay una luz al final de ese túnel de oscuridad. Ya te sané de todas las cosas que te ataban en desánimo y soledad. Los desprecios y ofensas. Los gritos y las palabras necias. Cada uno de los intentos para derribarte y arrebatarte tus sueños. Todo eso ya no existe. Ya no les sigas dando vuelta a tu cabeza. Ni siquiera trates de volver al pasado. A recoger los pedazos. Porque ya nada de eso existe. Tu alma es blanca. Tu mente está tranquila. Tu corazón está listo para una nueva vida llena de felicidad. Muchas bendiciones vienen. Las puertas y ventanas de los cielos están abiertas por causa de tu fidelidad. Me has ofrendado tu fe y tu lealtad. Me has dado el primer lugar. Señor, soy el padre más feliz del universo. Ven ahora y celebremos tu victoria que está a punto de llegar. Tienes que recibirla con ese mismo entusiasmo con el cual oras cada día. Con esa perseverancia con la cual doblas tus rodillas. Y no te importa el tiempo ni la situación. Tú quieres venir a mi presencia. Y traerme tu oración. Y así quiero también que vayas. Y aceptes el triunfo. Recibe estos dones maravillosos que te doy. Mi palabra es fuerza para el valiente. Fortaleza para el campeón. Sabiduría para todo aquel que se decide a recibirme en su corazón. Sal de esa vida que antes vivías. Sin fe y sin esperanza. Te estoy abriendo una puerta santa. Te estoy dando mi mano. Y te ayudo a subir los escalones a otro nivel espiritual. En donde lo sobrenatural será tu nueva forma de vivir. Aquí verás milagros a diario. Tan solo tienes que creerlos en tu corazón. Mi Santo Espíritu te guiará. Tú no me pides vanidades ni fantasías. Cuando oras, sabes qué pedir. Y yo me gozo en ver tu agradecimiento cuando recibes mi respuesta. Usarás mis bendiciones para ayudar a los demás. Y repartirás a los necesitados de lo que yo te doy. Tú no eres de los que ayudan solo con poquito. Tú eres de los que traen felicidad y consuelo al corazón afligido. Y así como des, así como lleves a otros esta palabra de esperanza y sanidad. Así serás aún más bendecido por mi poder sobrenatural. No temas a la victoria. No huyas del triunfo. No te escondas de la prosperidad. Tu familia muy bendecida será. Y muchos de tus enemigos. Y aún desconocidos para ti. Que encuentres en tu camino. Recibirán un toque divino. Un milagro especial. Saldrán de su tristeza. Y vendrán a la felicidad. Mira todo lo que ya está pasando. Por tu decisión de orar. Ahora cierra tus ojos. Y piensa ahora en las cosas nuevas y poderosas que sucederán. Familias que estaban divididas sanarán. Muchos enfermos se levantarán de sus lechos. Y mi palabra les darás. Se acabarán para siempre tus deudas. El pan en tu mesa nunca faltará. Llenaré tus bolsas y tus bodegas. Para que ayudes y bendigas. A todo el que puedas. Sin límites ni temores. Que yo haré a través de ti. Milagros mayores. Ya te lo había anunciado. Que un día. Serías bendecido en gran manera. Y ese tiempo. Ha llegado. Ahora recibe. Y cree que mañana temprano. Te hablaré. Vendrán a tu mente sueños e ideas. Encontrarás en tu camino. Almas nuevas. Mira hacia ese horizonte azul brillante. Es un inmenso mar de oportunidades que te esperan. Ponte de pie. Esfuérzate. Y sé valiente. Hay muchas cosas por hacer. Yo te amo. Y quiero bendecirte. Ahora. Dime si me vas a creer. Amén. 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 Gracias por ver el video.